Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos de este su canal Viviendo en la Palabra. Es una gran bendición contar con su presencia, con el apoyo de ustedes, con el compartir del mensaje que aquí en este canal subimos. Mensaje de la Palabra de Dios. Motivación para que estudiemos esa palabra. Otra motivación en cuanto a los temas que se están publicando, la lección de Escuela Sabática, los sermones que nos ayudan en ese crecimiento espiritual. Y el fortalecimiento que cada día debemos nosotros tener a través de la Palabra de Dios. Palabra que les comparto en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Textos muy conocidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 23 dice, Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una mejor traducción para este texto es, apartados de mí, violadores de la ley. Eso es maldad. Es igual a pecado. Primera de Juan 3.4 dice, Todo aquel que comete pecado, infringe o quebranta también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mis queridos hermanos y amigos, la ley de Dios, que es el punto central y en la controversia final de la historia humana. La ley de Dios que no ha perdido vigencia. Esa ley es la que está diciendo el Señor aquí, que se está violando. Y le está diciendo aquí el Señor no a incrédulos. Le está diciendo a unos religiosos que le reclaman porque ellos han estado haciendo cosas en el nombre del Señor. Echaban demonios, hacían milagros, profetizaban. ¿En el nombre de quién estaban haciendo esto? Ellos dicen, En tu nombre, Señor. Pero el Señor les dice, Yo no los conozco. Lo estaban haciendo en su nombre, pero no estaban haciendo las cosas conforme está escrito en la palabra de Dios. La ley de Dios, que es el espejo donde se refleja nuestro carácter, donde nos miramos y nos damos cuenta cómo está nuestra relación con el Creador, en qué nosotros estamos fallando. Pablo dice en Romanos 3.20 y 7.12 precisamente eso. que es para el conocimiento del pecado. Pero esa ley es la que el pueblo que profesa servir a Dios está quebrantando. Mis hermanos, Mateo 24 fue escrito para la iglesia, la iglesia del final de los tiempos. Sí, sí, tiene una aplicación para la destrucción de Jerusalén, lo que pasó con el pueblo de Israel en el año 70. Pero también está profetizado allí todo lo que pasaría en la historia final, precisamente momentos antes de la segunda venida de Cristo. Y hay allí un texto que es dedicado entonces para el pueblo de Dios. El versículo 12 de Mateo 24 dice, Esa maldad es la misma maldad a la que se refiere Mateo 7.23 y por la cual el Señor les dirá, no los conozco. ¿Saben qué es triste ver esto dentro del mundo que profesa servir a Dios? Es ese mundo el que rechaza la ley de Dios. Es ese mundo cristiano el que dice que esa ley ya está abolida, que no hay que guardarla, que era para los israelitas, que era ley de Moisés, que ya estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto no hay ley. Tristemente, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, ocurrirá una escena que será muy terrible para quienes la vivan. La ley de Dios aparecerá ya en el cielo. Se podrá leer en todos los idiomas del mundo. Y muchos de aquellos que tendrán la Biblia en la mano, los leerán. Se darán cuenta que esa ley que ellos no miraron, que ellos despreciaron, que la tenían como algo para el pasado, estaba vigente. Y sobre todo verán que dentro de esos mandamientos hay uno que es el más pisoteado por el mundo cristiano hoy, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Aquel que dice que debemos guardar el santo día de reposo, el sábado del Señor. No el domingo, el sábado. Es la palabra de Dios la que lo dice. No yo, no la iglesia, no, es la palabra de Dios. Por eso la invitación que queremos hacer es a que entonces apliquemos lo que dice los versículos 24 en adelante de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca que es Cristo Jesús y que está basada en la palabra de Dios. Por eso Cristo lo dijo. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Estas palabras y las hace. No seamos sordos a ese llamado del Señor. Y ahora dice el versículo 26 y 27. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fe grande su ruina. Mi hermano querido, en mi experiencia como laico, como predicador, como misionero, he tenido mucho la triste anécdota que les quiero compartir de ver personas que se interesan por los mensajes de Dios, por el cuidado de la salud, por la ley de Dios y comenzamos a estudiar con ellos. Pero después de un tiempo de estar estudiando, llegar al estudio con ellos, visitarles para estudiar y decirle a uno, hermano, no quiero estudiar más. No, ya no venga más. Es que hablé con mi pastor y comenté que estaba estudiando con un adventista del séptimo día y él me dice que eso es muy peligroso, que eso es una septa peligrosa, que esa iglesia o esa septa está predicando cosas que ya pasaron y que, por lo tanto, si tiene inquietudes, se las pregunte a él. ¿Qué cree usted que le va a decir un pastor dominical a estos hombres y mujeres que muchos de ellos son sinceros y están buscando con inquietud esas verdades que les han sido ocultas? Pues le va a decir que no haga eso. Le va a prohibir que siga estudiando. No me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Estos hombres se hacen responsables de esas almas que tal vez son almas sedientas de conocer las verdades que están ahí en la palabra y vivirlas para honra y gloria de Dios, pero que ellos se lo niegan. Como los fariseos ni entran ni dejan de entrar, porque muchos de ellos conocen, saben que estas son verdades que no están abolidas. Mi hermano querido, ¿qué es maldad? Es negación de la ley de Dios. Lastimosamente, al final de la historia, cuando el tiempo de gracia se haya cerrado, millones y millones de hombres y mujeres con la Biblia en la mano se darán cuenta que están perdidos. Porque como Adán allá en el huerto del Edén, oyó la voz del enemigo y no quiso escuchar la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, su palabra y esa es la invitación. Si yo he hablado para usted, hermano, que cree estas cosas, que le han predicado que ya no hay que guardar la ley de Dios, que ya el sábado está abolido, que ahora guardamos es el domingo, yo le invito a que usted reflexione. No me cansaré de hacer este llamado una y otra vez. Escuche la voz de Dios, no la voz de los hombres. Eso dice Hechos 5.29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por suscribirse a este su canal Viviendo en la Palabra. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.